Tu con ganas cual cámara en el vídeo porno Ella moldeable como cera de la vela que cubre el contorno La traición va de la mano de tu grupo y ese entorno Está en modo vacilongo Lía un porno con tu papel de víctima Una loba loca y parecía tímida Va con sus salidas y las tiene vaya criminal Mide tus palabras que salto a la mínima Que salto a la mínima Te mete a los dedos como una bulímica No te creas especial, no eres la única Eres una más sexy, un mirá Estamos como cabras al de tu buque mental Con ganas cual cámara en el vídeo porno Ella moldeable como cera de la vela que cubre el contorno La traición va de la mano de tu grupo y ese entorno Está en modo vacilongo Jodo lo que toco pa' que te metes en medio Si me has jodido ahora te espera mi asedio No me ves entero, tronco será por los nervios Pacto con el diablo en mi sitio, en el cementerio Vete conmigo si me quieres ver contento Sobre soltarlo todo cuando exploto y luego me arrepiento Ya me sé ese puto cuento Llové sobremojado pero ya no me lamento Sobra talento, pongo los cimientos Hace tiempo que salir no me causa remordimiento Hasta esa altura me da igual ya no te miento Siempre quise estar fuera pero acabamos dentro Joder lo siento, te juro que lo siento J.B.L.B.T.I.E. Sin aliento Tú eres medio bobo, tengo el presentimiento Vivo muy deprisa y me estoy matando muy lento 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 Otro día con resaca pero es cuestión de tiempo J.B.L.B.T.I.E. Bajo la luna llena canto sube la marea He bailado con la guapa, he bailado con la fea Pa' guerrear conmigo les hace falta jalea Dicen saber que se cuece pero no tienen ni idea Cefalea me lopea de tanto fumar placón Camarero aquí una birra que ya no me cabe ron Me marea, me golpea en madrugada el subidón Y ella baila sola pero es por el calentón Hágale patrón, póngase otro filón Las manos en la cabeza me va a explotar el melón Con mi grupo me lo follo, vamos rollo al Magedón Y yo voy sobrado de rollo para este peliculón Salgo vuelco, vuelvo to' muñeco Me llaman Jesús pero siempre peco Llevo al revés el piti y no es que me haya vuelto loco Lo estoy humedeciendo porque se me ha quedado seco Me hago el sueco, hablo a la pared, me da el eco No hay bala que lance que aguante chaleco O ZN, Biti, chalo, ya no queda hueco No vengo pa' enseñarte, se lo dejo al teleñeco Yes, yes, teleñeco Ya lo sabes, me hago el sueco, te dejo seco O ZN, Biti, chalo, no hay hueco Lo parto y repito el ego 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 Lo parto y repito el ego